Hola mis queridos y mis queridas, Leo, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Sammy y el día de hoy vamos a hacer una lectura energética para mis solteritos y también para el amor. Quiero que pidamos muy especialmente por todas aquellas personas que tienen algún tipo de crebranto de salud, declaremos que están sanas y digamos hecho está en los comentarios de este video. Bueno, también si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido León y Leona. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales como mensaje general para este día de hoy, que vas a hallar lo perdido, te dicen en este preciso momento, ya sea físico, emocional, espiritual, sentimental, todo aquello que tú hayas perdido. Bueno, y declaro ya en este instante, yo recupero y di lo que tú hayas perdido en este preciso momento. Bueno, vamos a ver qué más te dicen tus maestros ascendidos. Guau, tú que eres de fuego, mi querido León y mi querida Leona, te dice expresa tu pasión, los poderes sensuales y sexuales se incrementan en tu vida. Así que esto me habla acerca de la creación, de forjar cosas nuevas, diferentes y de también aprovechar ese sex appeal que tú tienes, mi León y mi Leona, para poder alcanzar todas esas cosas con mucho amor, con mucho respeto y con mucha sabiduría, especialmente por ti y por las personas que te rodean. Bueno, unos mensajes de mucho poder para ti en este día de hoy. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas. Listo, vamos a ver qué te dicen. Bueno, aquí ya apareció la primera. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, que nos apoyen activando la campanita, comentando y también seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué te dicen las cartitas en este preciso momento. ¿Cuál es tu energía en este día de hoy, mi querido y mi querida Cáncer? Me dice que hay ciertos problemas laborales que te están trayendo a ti, cierta depresión, ciertas cuestiones que la verdad no te están beneficiando absolutamente para nada. En este momento te sientes muy limitado, muy limitada. Hay cierta como temor, te sientes como muy disminuido en este preciso momento, en este instante. Bueno, vamos a ver qué te sucede, mi león y mi leona. ¿Por qué está sucediendo esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Mira, ten mucho cuidado porque en medio de este estado emocional, mental, espiritual que tú estás viviendo en este instante, va a haber alguien que te va a querer hacer una trampa. Bueno, y es una trampa bastante seria. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Muchas intrigas a tu alrededor a raíz de esto. Te piden tus guías espirituales en este momento que pares para ya, ¿listo? De pensar y de actuar en este momento. Aclara tu mente, aclara tus sentimientos, tus pensamientos, tómate unas horas, unos minutos, unos días, lo que sea necesario para que puedas aclarar tu mente, tu espíritu y tomar la mejor decisión para ti. Vamos a ver qué viene para ti y también vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales. Bueno, te están diciendo tus guías espirituales en este preciso momento. Haz acopio de tu experiencia, de tu experiencia. Haz acopio de lo que tú ya has vivido, lo que tú ya has trabajado. Tú eres una persona con experiencia. Tú eres una persona, o así no tenga la experiencia, pero tiene las ganas de hacer. Tiene las ganas de aprender. Tú no eres cualquier persona, mi león y mi leona. Viene para ti, mira, la solución de ese problema se viene para ti así, totalmente inminente. Toma las riendas de tu vida nuevamente. En este instante, decláralo. Yo puedo, yo soy prosperidad, yo soy energía, yo soy decisión. Yo tomo las mejores decisiones. Yo soy éxito. Ya sal de esa zona de dolor, ya sal de esa zona de sentirte que no puedes, que no vas a lograr salir de esta situación. Yo sé que tú lo puedes hacer, mi león y mi leona, pero tienes que tomar la decisión tú definitivamente de hacerlo. Mira, hay personas que te van a querer confundir, pero no lo van a lograr. Y si ya estás confundido, ya estás confundida, pide un tiempo o tómate un tiempo. Respira y analiza y mira todos los factores de lo que te está sucediendo en este instante para tomar la mejor decisión para ti. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este momento. Mira, también te estás dando muy duro tú mismo, tú misma. Te estás juzgando muy, muy fuerte y eso no es justo contigo. Listo, mira, todo esto está como que cocinado, gestado por dos personas. Dos personas que la una sí se muestra directamente como tu enemigo, como tu enemiga. Y la otra se muestra como muy amigo, muy amiga, pero es una persona bastante traicionera. Mejor tú como que analiza tú muy bien lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y toma tú la decisión que debes tomar. No te digo que a la loca, no, busca ayuda profesional, espiritual de la que tú necesites en este instante, pero no permitas que otros tomen las riendas de tu vida. Listo, te dice el arcángel Jofiel en este instante. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto, dispuesta a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Bueno, entonces invoquemos en este momento al arcángel Jofiel. Dile arcángel Jofiel, ayúdame a tener confianza, confianza en mí mismo, confianza en el futuro, confianza en el camino en el que yo estoy en este momento. Y guíame tú con tu luz o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos mi león y mi leona de fuego que está solterita y solterita. Yo sé que esto pasa y que tú lo puedes superar muy, muy bien. Te mando un abrazo gigante, gigante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en este instante con una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Listo. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Quiero que nombres a tu persona especial, en voz altemos baja como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con su energía. Vamos a preguntar qué siente por ti. Así, literal, tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti. La verdad es que es una persona que no está siendo sincera contigo. Es alguien que muy seguramente ya puso sus ojos en otra persona. La verdad es que es una persona que está muy desmotivada. Es una persona que está pensando en terminar la relación de ustedes. Es alguien que no te está hablando con la verdad, que no está siendo sincero, sincera. Para nada, absolutamente para nada en este instante contigo, mi querido y mi querido León y Leona. Vamos a ver qué espera de ti la persona con la cual tú estás en este preciso momento. Tu persona especial piensa que tú también le estás engañando, que tú también le estás siendo infiel. Y eso sería perfecto para esa persona porque diría, bueno, ya no tiene nada que decirme. No me puede decir nada porque también él o ella me está siendo infiel. Vamos a ver qué es lo que piensa de ti tu persona especial en este preciso instante. Bueno, la verdad es que él o ella sabe que tú eres una buena persona, que eres una persona leal y que eres una persona que no se viene con, como te digo, con cosas, con segundas cosas, con medias tintas. No sé absolutamente nada, listo. Vamos a ver qué les espero a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales, la terminación de la relación definitivamente iba a ser algo bueno para ti, listo. Tú vas a salir bien librado, bien librada de esta terminación, de esta relación entre ustedes dos. Tú, mira, las cosas, aunque para ti en este momento no se vean como tan claras, como muy doloroso, pero todo va a ser mejor, va a ser bien a tu favor. Si hay cosas, bienes, materiales entre ustedes dos, cuídate mucho esa persona, busca la asesoría, listo, de una manera legal, de que se hagan las cosas justas para ti. Y no digas, ah, es que yo le voy a dejar todo, a mí no me importa. Mira, es tu trabajo. Cuidarse uno mismo no es egoísmo, no es arrogancia, es amor propio. Y lo que a ti te costó, te costó, listo, y esa persona realmente no merece nada para ti. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales a través de los ángeles en este preciso momento. Mira, tú sabes lo que está pasando, tú has sabido tal vez lo que está sucediendo. Tal vez hay personas que te han dicho cosas, te han dado señales, pero tú te has hecho el de la vista gorda, la de la vista gorda. Es momento de caer en cuenta de que las cosas, la verdad, no van a funcionar más con tu persona especial. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y de ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes atentamente el arcángel Miguel. Mira, te dicen en este instante que te ocupes de ti, que te ocupes de tu crecimiento y que a través de eso tú vas a ayudar a otras personas. ¿Listo? Otras personas están en la misma situación o en una situación peor que tú y al ver que tú sales adelante y al ver que tú sí lo superas, sí lo superas. Porque la verdad es que la mayor parte de la gente se ha dado cuenta de tu situación y bueno, tal vez tú no o no lo has querido aceptar. Y cuando tú salgas de eso, te digo que las cosas van a ser maravillosas para ti, va a ser mucho mejor. ¿Listo? Es momento de que te ocupes de ti en este preciso instante. Bueno, más bien sí, te están diciendo también, tú no fui, como que dejaste de ser tú mismo, tú misma, por estar con esa persona, por complacerla, por hacer que esa persona crezca, tú te disminuiste. Y te dice en este instante el maestro ascendido Serapis Bey. Si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir, yo me elevo hacia la luz, yo me elevo hacia la espiritualidad. ¿Listo? Yo me elevo por encima de toda esa oscuridad y voy hacia la luz, voy hacia mi verdadero ser. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis leones y mi leona de fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.